La Asociación Civil Amigos Empresarios se pronunció en contra de la violencia y la inseguridad que se vive en el estado de Michoacán luego de los recientes acontecimientos ocurridos en la capital michoacana, con la quema de tres centros nocturnos, presuntamente por miembros del crimen organizado. Definitivamente no tiene que ser algo normal, tenemos que hacer un llamado enérgico por medio de la Asociación Amigos Empresarios de Michoacán y por las asociaciones hermanas que representamos, donde no es solamente un evento donde se quemaron tres bares o discotecas, sino es las familias que se quedan sin trabajo, las empresas satélite que andan alrededor de ellas suministrándole todos los insumos. Isaac Díaz González, líder de Amigos Empresarios, consideró que se debe de tener mano dura y firme contra los delincuentes, Así pues, se debe de analizar las estrategias, pero sobre todo se debe de buscar que el tema de seguridad sea integral. La seguridad es la base para crear certidumbre en nuestro estado para que vengan empresas a instalarse. Con esto, ¿cuántas empresas crees que quieran venir? No hay certidumbre, no hay certeza. La verdad es que el gobierno en sus tres sectores tiene que hacer que esto se encuentren a los responsables para que paguen por sus delitos. La verdad es que no lo tenemos que minimizar y tiene que ser duro, duro el castigo para este tipo de personas que hacen de Michoacán un centro de terrorismo. Finalmente pidió a las autoridades que se esclarezca este y todos los casos donde las fuentes de empleo y la sociedad queden vulnerados, porque de no hacerlo así, quienes tengan interés de instalarse como generadores de empleo en el estado, no lo realizarán. Con información de Laura Ábalos, Noti13. Gracias. Gracias.